¿Qué hablan de chinganes? Pues si ya estás aquí en Estados Unidos si no te preocupes tú celebra hoy el Día de Acción de Gracias que al final es festivo oficial del país y pues también para los que no andamos regular, no nos lo pagan pues tú de todos modos celébralo, si es que tienes chance o aprovecha, ¿no? Si no, ¿qué haces? Yo creo que es más aburrido quedarte ahí en tu casa, viendo todo el tiempo el teléfono. Te digo, ya estás aquí es parte como que de la experiencia un poquito de sus costumbres y pues si no lo sabías ahí el origen es como una cena que le hicieron a los nativos americanos, los colonos, en agradecimiento porque les habían ayudado cuando estaban pasando por una situación algo dedicada entonces les enseñaron técnicas de cosecha y cosas así es lo que estuve leyendo un poquito y pues eso es lo que celebra hoy aquí en Estados Unidos es la cena de pavito el Thanksgiving, ¿sale? así que tú festeja o celebra o haz lo que quieras no te preocupes no empieces con él no es mi país o que te hagan burla, ¿eh? te digo si estás aquí pues disfruta saludos no te preocupes no te preocupes no te preocupes